Resucitó, oh, oh, resucitó, resucitó, oh, oh, Jesús resucitó. Oh, 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 resucitó, oh, oh, resucitó, oh, oh, resucitó. En el principio eras la palabra, estabas en el seno del Padre. En el principio eras la palabra, estabas en el seno del Padre. De una virgen naciste, mi Señor, príncipe de paz admirable. De una virgen naciste, mi Señor, príncipe de paz admirable. Resucitó Jesús, venciendo a la muerte en la cruz, al diablo piso y venció, con poder y autoridad. Resucitó Jesús, venciendo a la muerte en la cruz, al diablo piso y venció, con poder y autoridad venció. Jesús, resucitó, oh, Jesús resucitó al diablo piso y venció, con poder y autoridad resucitó. Resucitó, oh, 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 Jesús venció. Siendo tentado como hombre, en ti no se encontró pecado. Siendo tentado como hombre, en ti no se encontró pecado. Poderoso eres, Señor Jesús, para hacer milagros y prodigios. Poderoso eres, mi Señor Jesús, para hacer milagros y prodigios. Resucitó, Jesús, venciendo a la muerte de tu tal diablo, piso y venció con poder y autoridad. Resucitó, Jesús, venciendo a la muerte en la cruz al diablo, piso y venció con poder y autoridad. Venció, Jesús, resucitó. Al diablo venció, al diablo arrastró. Y nos libró de las condenas y las cadenas de las ciebras. Al diablo, mi Señor, gracias te doy, porque por tu sangre soy más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Lola, la, 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 la. Abriendo el corazón, se alaba mejor al Señor. Esta perla con samba y reggaeton va dedicada, con verso y prosa de mi inspiración, mi Dios. Que canten los niños, que cante el anciano, que cante el ministro, liberador y el ujiel, que cante el pastor y la pastora también, aquí Jesús, resucitó Jesús. Jesús resucitó a la muerte en la cruz, al diablo piso y venció, con poder y autoridad resucitó a Jesús.